Saludos querida audiencia desde el rincón del Profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hoy vamos a construir el proyecto de un radar para aparcamiento de coche. Vamos a simular el modo de funcionamiento del sistema de aparcamiento de un automóvil con la ayuda de un sistema radar para medida de distancia. Para nuestra simulación, usaremos la unidad TOF conectada al puerto A. Antes de continuar con la descripción del proyecto, vamos a conectar nuestra unidad TOF a través de su respectivo cable con conector GROW al puerto A. Entonces, lo conectaremos justamente así. De esta manera. Y la vamos a ensamblar justo aquí. De la única manera en que puede ser ensamblada. que sería así. Y listo. Ya tenemos nuestro dispositivo conectado. Ahora, ya podemos proceder a la construcción del escenario. Pero primero vamos a describirlo. He aquí el diseño de la pantalla. En este caso, el diseño de la pantalla queremos hacerlo más protagonista en nuestro proyecto. Para lo cual, usaremos los siguientes elementos. Tenemos el título radar sonoro. Y tenemos varias etiquetas. Empecemos con la etiqueta 0 distancia La etiqueta 1 muestra la variable distancia la etiqueta 2 que muestra las unidades en que se mide la distancia o sea, los centímetros. Tenemos el rectángulo 0 que simula la pared y finalmente tenemos el rectángulo 1 que simula el suelo. amén de la imagen cero que muestra la imagen de un automóvil que se moverá en función de la distancia medida. Antes de proceder con la explicación del algoritmo primero vamos a construir el escenario y el elemento más importante es el de la imagen así que vamos a buscar la imagen la imagen de un de un carro deportivo en el caso nuestro que se encuentra aquí en icon archive bien entonces tenemos acá que podemos descargar podemos descargar una imagen en formato png la cual tiene un tamaño de 128 x 128 px entonces vamos a descargarlo como imagen así tal cual y le decimos pues guardar imagen como vale voy a descargarla aquí por aquí en descargas vale y le vamos a dar un nombre muy pero que muy sencillo como por ejemplo out si vamos a llamarlo simplemente out bien entonces una vez como esta es la primera versión la vamos a llamar auto auto 1 vale ok ahora podemos irnos a este al lugar donde lo hemos descargado y vamos a abrirlo con paint para hacer las respectivas modificaciones entonces abrir con con paint bien ahora el primer dato que necesitamos realizar es cambiar el tamaño vale vamos a cambiar el tamaño en primera instancia y a ponerle un fondo negro si les parece vale vamos a ponerle un fondo negro a este a esta figurita entonces primero vamos a inicio vamos a relleno y elegimos un fondo negro vamos a a llamar entonces a esto archivo guardar como imagen png y la llamaremos simplemente la versión 2 de nuestro auto vale la versión 2 de nuestro auto listo también sería absolutamente apropiado antes antes de cambiar la imagen hay que cambiarle el tamaño recortar entonces vamos a inicio selección rectangular y vamos a recortarle por acasito de manera que tengamos acceso por ejemplo aquí está solo lo necesario inicio recortar y vamos a guardarlo como imagen png pero esta es la versión 3 vale la versión 3 bien ahora si llegó el momento de cambiar el tamaño vale y tomarle un cambiar tamaño píxeles vamos a elegir horizontalmente un tamaño de 70 vamos a aquí 70 píxeles y vamos a guardarlo como en imagen png como la versión la versión auto 4 justo así auto 4 el nombre tiene que ser lo más corto posible y sin ningún tipo de guiones ni rayapiso ni nada que pueda complicar la descarga le damos en guardar y estaríamos preparados así que procedamos a bueno antes que nada pues es altamente recomendable encender esto primero que todo segundo que todo asegurémonos de que hayamos codificado correctamente el M5 el dispositivo M5 con su API key y ahora si podemos conectarnos y aquí lo tenemos en teoría ya estamos conectados entonces vamos a descargar la dichosísima dichosa imagen para lo cual nos iremos a manager y vamos a cargar la imagen que acabamos de procesar como recuerdan ustedes están descargas voy a decir auto 4 esta es la imagen que queremos vale y si todo estaba en lo correcto podríamos simplemente ir a el icono de imagen y lo vamos a colocar para que descargue el auto 4 vale entonces dense cuenta que aquí apareció nuestro automóvil lo ven aquí lo tenemos vean ustedes esa belleza mejor nos sirve verdad ya lo tenemos del tamaño correcto entonces procedamos a reconstruir los otros elementos el piso y la pared empecemos por el piso así que vamos por este rectángulo y lo vamos a ubicar en una posición x por decir algo igual a 42 una posición y por decir algo igual a 154 una anchura de 260 y una altura de 10 y vamos a elegir en color relativamente amarilloso muy amarilloso vale así y lo mismo haremos con el fondo vamos a elegir un color bastante amarillito por ejemplo acá o así más o menos el mismo tono y en teoría estaríamos listos ya tenemos el piso ahora vamos por la pared entonces este es el rectángulo 1 el de la pared perdón el rectángulo 1 que sería este vamos a teñirlo primero vamos a elegir el tamaño coloquemos la posición x igual a 42 en la posición y igual a 93 y el anchura la vamos a elegir de 20 y la altura la vamos a elegir de 60 y el color lo vamos a elegir de un rojo rojizo muy rojizo tanto para el borde como para el fondo un color muy pero que muy rojizo listo y estaríamos ahí ahora vamos a colocar el carrito por decir algo en la posición que toque la pared y el piso al mismo tiempo por lo tanto vamos a colocarlo en x igual a 62 en y igual a 130 y listo en teoría ya tenemos el carrito preparado entonces si cogemos y descargamos vamos a ver qué sucede con nuestra pantalla aquí lo tenemos lo ven lo ven claréticamente clarétiquitico bien aquí tenemos la pared aquí tenemos el piso y aquí tenemos el automóvil tocando la pared vamos pues a completar el escenario el primer elemento como bien sabemos es el título que debe ser radar sonoro sonoro y lo vamos a centrar desplazando introduciendo un indentado de 70 por ahí pues me parece a mí no no es suficiente en 100 tampoco es suficiente en 150 demasiado en 130 está menos peor está menos peor bien entonces pasemos al segundo elemento que es la una etiqueta estática la cual se correspondería con la etiqueta cero que diga simple y llanamente la palabra distancia entonces aquí tiene que decir distancia y vamos a tomar un tamaño 24 vamos a colocar también aquí un dos puntos y estaríamos listos para abordar la etiqueta número 1 que debe mostrar la variable distancia entonces la etiqueta 1 vamos a colocarla como por acá vamos a decir que este es un texto más bien digamos que es una variable digamos que necesitamos que tres dígitos por decir algo y vamos a elegirla con un tamaño bien grande y con un color color de la letra queremos que sea un verde verdulento vale un verde verdulento ok y la podemos entonces aquí ubicar de una manera que nos quede centrada más o menos más o menos y ahora si vamos con la etiqueta 2 que debe contener las unidades que para nosotros pues serán simple y llanamente centímetros ¿verdad? centímetros con un tamaño de letras similar de distancia que sería así y bueno ya podemos entonces quedarnos aquí dejámoslo aquí lo suficientemente lejos como para que podamos incrementar el número de dígitos en la variable bien entonces de esta manera solo nos restaría descargar vale el programa para ver sus efectos aquí lo tenemos claréticamente claréticamente ¿verdad? ¿cómo lo ven? a ver si se ven todos los detalles bueno clar sonoro distancia 0 0 0 en verde centímetros y el carrito frente a la pared y sobre el piso y listo entonces ya estaríamos preparados para la siguiente fase procedamos a la construcción del algoritmo bueno nuestro programa será tan sencillo como leer el valor que tenga el sensor TOF y claro para eso primero necesitamos importar la librería del dispositivo o unidad medio de distancia TOF recuerden que tenemos que conectarnos al puerto A decimos aceptar y aquí estamos bien entonces vamos a tener que leer el valor que entrega nuestro sensor TOF y lo vamos a hacer mediante el bloque get distance y vamos a mostrar ese valor en la pantalla mediante la etiqueta 1 que es esta que tenemos acá empecemos por aquí por eso ese es el primer paso claro para eso necesitamos ir a evento y mediante el bucle podemos realizar esta magna tarea vamos pues a descargar el programa y observar el resultado bien en este momento tenemos algo ¿verdad? pero exactamente ¿qué es lo que tenemos? tenemos una lectura que varía pues con la posición de un de un obstáculo ¿vale? pero tenemos que dotar de movimiento la imagen de nuestro auto y para eso vamos a actuar en la coordenada X de dicha imagen entonces vamos a imagen y usemos el bloque que me permite establecer la coordenada X y Y de la respectiva imagen bueno vamos a asegurarnos que la imagen permanezca sobre el piso es decir que la coordenada Y de la imagen tendrá que ser de 130 así que vamos a dejarla acá en 130 descarguemos a ver qué pasa bueno aquí pasó algo pero no exactamente lo que lo que queremos porque necesitamos como les decía dotar de movimiento una imagen del coche y para eso tenemos que actuar en la coordenada X cierto entonces vamos a actuar sobre la coordenada X pues utilizando el bloque Get Distance primero que nada ok entonces lo vamos a hacer justo así para empezar a ver qué obtenemos carguemos el programa y bueno ya tengo algo ya tengo algo bien pero necesitamos que se hagan ciertas adaptaciones de valor que nos permitan ver la imagen del coche en posiciones adecuadas me explico ya sabemos que la longitud del piso es de 260 metros perdón 260 centímetros que son 26 metros desde aquí hasta aquí pero también bien sabemos que el ancho de la pared es de de 60 vale o sea desde aquí hasta aquí entonces la distancia desde este intersección hasta acá serán 260 menos 60 o sea 200 vale 200 entonces necesitamos que cuando la trompa del coche esté justo pisando el piso tocando el piso la distancia sea de 200 esos son los ajustes que tenemos que realizar vale bien entonces para llevar a cabo esos ajustes vamos a hacer dos cosas lo primero que haremos será de acuerdo con las indicaciones del autor del texto guía restarle oiganlo bien restarle 30 unidades 30 unidades a la lectura del TOF así primero que nada vale eso y segundo tenemos que sumarle 60 unidades lo escucharon bien 60 unidades a la lectura del TOF justo así es lo que recomienda el autor vamos a ver si le funciona a nosotros también cargamos y que obtenemos pues prácticamente si observen debemos tener con la trompa aquí en la entrada tenemos que obtener 200 centímetros aproximadamente y que obtenemos si prácticamente tenemos alrededor de 200 mire es que bastante impreciso pero yo diría que si 200 justo a la entrada del piso si diría que si que funciona vale diría que funciona bien entonces ya llevando a cabo esas adaptaciones podemos entonces continuar como deseamos según los consejos del autor emitir unos tonos de frecuencia variable en función de la distancia estableceremos un bucle condicional que detecte si la distancia es menor que un valor determinado en nuestro caso ya sabemos que ese valor tiene que ser 200 vale entonces vamos a proceder vamos a utilizar un bloque comparador que me detecte cuando la en que momento la distancia que me muestra la etiqueta 0 es menor que 200 200 así listo bien cuando se cumpla esa condición queremos que se emita para empezar un tono de frecuencia después la haremos variable en función de la distancia pero por el momento queremos que sea un tono de frecuencia constante independiente de la distancia así que vamos a hardware altavoz y traigamos este dichosísimo dichoso bloque que que me permita elegir con una duración de un cuarto de bit de batido no sé exactamente qué es esto pero vamos a elegir este tono esta tonalidad ¿listo? bien en el bucle también actuamos según el autor sobre los leds RGB de la unidad M5 stack vale que normalmente deberían estar en verde o sea en posición no peligrosa cuando estemos fuera del rango de 200 y en rojo cuando estemos dentro del rango inferior a 200 centímetros o sea 20 metros ¿no? o sea los leds deberían estar en rojo cuando la distancia sea menor que el valor establecido de alarma de 200 proyectos queremos queremos entonces empecemos por establecer cómo nos funciona esto antes de continuar ¿vale? carguemos y procedamos a ver que podemos observar aquí a simple vista bueno nosotros tenemos aquí ven ustedes un reflejo de luz verde en mi mano o de luz roja de luz verde ¿verdad? cuando estoy fuera del rango de 200 pero en rojo cuando estoy dentro del rango de 200 ¿listo? bien ahí lo tenéis vamos a ponerlos un poquito fuera del rango ¿vale? momentáneamente un poquito no mucho pero sí un poco ¿listo? bien ahora sí vamos a hacer también que mientras estemos en situación peligrosa queremos que parpadee la luz roja en este momento la luz roja no está parpadeando si se observa ustedes acá no está parpadeando ¿verdad? no lo hace queremos que parpadee para empezar ¿listo? es como algo que parpadee no pues simplemente queremos o debemos hacer que se apague ¿vale? debemos hacer que se apague por lo cual por lo cual debemos teñir de negro la barra RGB y claro este debemos insertar un bloque de espera por el momento independiente de la distancia entonces vamos a insertar un bloque de espera ¿vale? por acá para que se mantenga encendido ¿cierto? por decir algo durante ejemplo durante un segundo para empezar y segundo apagado durante otra fracción bueno mejor de ejemplo por acá en 0.01 segundos y acá lo mismo 0.01 segundos a ver como nos va ¿listo? y carguemos otra vez vamos a ver si va a titilar ¿vale? entonces ahora si titila dense cuenta que está titilando eso se puede ver justamente acá si claramente está titilando ¿verdad? claramente bien por eso bien por eso ahora si vamos a poner el bloque de espera para que dependa de la distancia para simular que el tono se repite cada vez a menos tiempo para simular ese acercamiento al valor 0 ¿y eso cómo lo puedo hacer? no pues simplemente puedo hacer algo similar a esto en lugar de sumarle 60 60 vamos a dividir esto entre 2000 según recomienda el autor ¿vale? de manera que entre menor sea la distancia menor es este este valor valor y menor es el tiempo de espera ¿cierto? entonces cada vez se repite a menos tiempo para simular el acercamiento al valor 0 entonces hagamos que ambos bloques de espera dependan la duración del bloque de espera dependan de la distancia y listo creo que llegó el momento la prueba definitiva así que carguemos a ver y vamos a ver qué pasa lento un poco más rápido el tiempo se hace cada vez más corto a medida que nos acercamos ¿verdad? a medida que nos acercamos ¿me explico? ahí lo tenés funciona ¿verdad? funciona hermosamente mientras no estemos dentro del rango aquí tenemos una luz verde ¿verdad? una luz verde y cuando estamos dentro del rango de peligro la luz se torna roja y parpadeante y el tiempo de los bipasos son cada vez es cada vez más corto ¿listo? bueno querida juventud antes de despedirnos quisiera hacerle el reconocimiento al autor del texto guía M5 Stack manual de prácticas con Webflow 40 prácticas para enseñarte a construir tus propios proyectos desde donde hemos estado abrevando conocimiento para poder traerles estas maravillosas lecciones José Manuel Ruiz Gutiérrez es el autor puedes conseguirlo en Amazon por la modica suma de 15 dólares igualmente hay que aconsejarles que los que vivían aquí en Colombia específicamente en Santander pueden conseguir las unidades que necesitamos para nuestras prácticas en Dynamo Electronics ¿vale? Dynamo Electronics búsquenlo en la internet ahí encontrarán su web y pueden entonces acceder a todo este esta oferta de componentes de la gama M5 Stack ¿vale? si no lo tienen se lo traen sobre todo en estos tiempos en que es bastante difícil conseguir en Amazon o en Mercado Libre estos dispositivos es una buena opción ¿y bien? llega el momento de despedirnos pero solo por hoy ¿vale? no olviden darle me gusta registrarse suscribirse activar la campanita para que les lleguen las notificaciones para los próximos episodios de esta emocionante saga y no olviden que lo vieron por primera vez en español aquí desde el rincón del profe Plaza hasta la vista babies bye bye chau 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 ¡Suscríbete!